Hola, bienvenidos al curso de Fundamentos en Tecnología de Facilidad. Mi nombre es Catalina Ruiz y yo los estaré acompañando las próximas 10 semanas, que es la duración de nuestro curso. Nuestro curso está integrado por distintos elementos, como podremos ver. Los elementos que tenemos son, cada unidad está conformada por el tema de la unidad, por distintas actividades didácticas, como lo son los foros, las actividades integradoras o las autoevaluaciones. Tenemos las lecturas de apoyo, los links y algunos videos. Nuestro curso está conformado por 10 unidades y cada una tiene una duración de una semana. Es decir, que las actividades y los temas se abrirán el día lunes y para el día domingo se estarán cerrando, por lo que es muy importante tener en consideración siempre la hora en que se cierran los foros o las actividades. Generalmente son a las 11.55 pm, 23.55 horas, hora centro de México. Nuestra materia será evaluada de la siguiente forma. Los foros tendrán un valor de 30 puntos, las evaluaciones un valor de 10 puntos, las actividades un valor de 10 puntos, perdón, el examen de medio término 20 puntos y nuestro examen final 30 puntos. Todo esto nos dará un total de 100 puntos y conformará la calificación final de nuestra materia. Cada unidad cuenta con el tema de la unidad que es la lectura principal de donde se estará basando la pregunta detonadora o el tema de debate para los foros. Como pudimos ver, no todas las unidades tienen un foro. En algunas tienen actividades integradoras. Estas actividades integradoras y este foro estarán conformadas por esta lectura, por lo que es muy importante revisarla cuidadosamente y a detalle. Nuestros foros están basados en un tema específico, el cual se responderá a una pregunta detonadora. Siempre se debe de responder al menos a la aportación de uno de nuestros compañeros. Los comentarios de yo estoy de acuerdo, considero que es lo mismo o no, no me parece, no son consideradas respuestas óptimas. Debemos de dar siempre un comentario constructivo y que nos ayude a engrandecer y enriquecer nuestro tema. Siempre se debe de mantener un apego al tema en un ambiente de respeto y cordialidad. Como en nuestro foro estaremos haciendo uso de las aportaciones de algunos autores, es importante hacer la cita y la referencia textual de manera correcta utilizando el formato AFA. Esto será parte de la calificación del foro. La actividad individual es la actividad que estaremos desarrollando en diferentes unidades y van apegadas al tema, por lo que es muy importante revisar cuidadosamente las instrucciones para cumplir con todos y cada uno de los puntos que se nos están solicitando. Recordemos que si utilizamos material o comentarios, aportaciones de algún autor, es importante incluirlo dentro de nuestras referencias y hacer la cita textual en caso de que sea necesario, utilizando siempre nuestro formato AFA. Esto es parte de nuestra calificación. Las autoevaluaciones es un método de autoreflexión que utilizamos aquí en la universidad. Tendrán tres intentos en cada examen que presenten. Como ustedes pudieron observar al inicio, en nuestros elementos básicos, no todas las unidades tienen una autoevaluación. Y la plataforma únicamente promediará aquel que tenga la calificación más alta, por lo que tienen la oportunidad de mejorar si es que en el primero o en el segundo no salen con una buena calificación. El examen de medio término lo presentamos en la unidad 5. Este es un solo examen que se hace en conjunto con la otra materia que están llegando en este nivel, que es la materia de fundamentos de educación a distancia. Con esto empezaremos a estructurar lo que será su proyecto final de grado. Pero empezamos con la parte básica, por lo que es muy importante verificar la rúbrica y los elementos que deben integrarlo para no tener detalles en el momento de entregar el examen. Siempre es importante considerar los elementos A4 para la misma. El proyecto final lo realizamos en la unidad 10. Es una conjunción de lo que se vio en el examen de medio término, más la retroalimentación, más algunos otros elementos que se solicitan al final. Al igual contaremos con una rúbrica y una lista de cotejo, la cual ustedes deben consultar para verificar que cumplan con todos los elementos. Aquí, igualmente que en el examen de medio término, será un solo escrito para ambas materias, para la materia de fundamentos de educación a distancia y para nuestra materia, fundamentos de tecnología educativa. Espero que la materia sea de su agrado. No duden en consultarme o en escribirme en caso de que tengan al duda de. Mi nombre es Catalina Riz y estoy a sus órdenes.